¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de septiembre del año 2021. Esta es parte de la información que le tengo preparado para usted en esta mañana. Con un mandato federal de vacunación a los empleados del gobierno federal, en Oklahoma los republicanos acusan una extralimitación del presidente Biden con esta decisión. Más escuelas del área de Tulsa piden uso de mascarillas dentro de sus instalaciones y la policía busca una camioneta Toyota que atropelló y abandonó una persona en el este de Tulsa. Comenzamos. Yo soy Nelson Moguel. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Como cada mañana lo invito a que se quede conmigo en este lunes. Los próximos minutos vamos a analizar en conjunto lo más importante de la información acontecida en el último en los últimos pues el fin de semana y este lunes aquí en Oklahoma. Iniciamos. Miren más escuelas se siguen sumando a estas decisiones para que estudiantes, personal y visitantes usen de forma obligatoria mascarillas. Lo hizo antes de que terminara la semana pasada. La Junta de Educación de Jinx votó para aprobar un requisito de mascarilla. Una medida que ellos asumen como temporal para proteger a sus estudiantes, a visitantes y a empleados mientras que se encuentren dentro de los edificios de escuelas públicas de Jinx. Se incluye una opción de exclusión voluntaria, es decir, quien no la quiera usar puede aducir motivos médicos, religiosos o personales y no la usa. También se aprobó por parte de escuelas públicas Union de Tulsa un requisito similar de uso de mascarillas a personal escolar y estudiantes. Estos iniciarían a partir del 15 de septiembre, es decir, a partir del miércoles. En el distrito de escuelas públicas de Union también los estudiantes pueden estar exentos de usar una mascarilla por razones médicas, religiosas, personales o fuertemente arraigadas. Es decir, si bien es una es un mandato, hay ciertas exclusiones de personas que no se sientan bien usándolas. Así que bueno, pues más distritos ya lo había hecho en días pasados. Escuelas públicas de Tulsa, ahora Jinx y Union se unieron. Le cuento que en el mismo tema el fiscal general de Oklahoma, el abogado John O'Connor, está apelando a una orden judicial temporal de un juez del estado que le prohibía o que le prohibía al estado que le dice al estado de Oklahoma tú no debes prohibir el mandato de mascarillas en escuelas públicas. La apelación presentada el jueves por el procurador cita a la inmunidad soberana del estado y argumenta que la ley aprobada a principios de este año por la legislatura es constitucional. Recordemos que todo esto deriva porque los legisladores republicanos de Oklahoma aprobaron una ley que prohíbe, esta ley prohíbe, aprobada y ya publicada, prohíbe a los distritos escolares directamente que puedan emitir orden de uso obligatorio de mascarillas en escuelas si no hay una orden de emergencia dictada por el gobernador. Orden de emergencia que hasta este momento no se ha dado y que parece que a pesar de que los números del coronavirus están en aumento y las hospitalizaciones, el gobernador no se le ve ganas, no se le ve ganas de que quieran emitir una orden que permita a los distritos de forma legal emitir la orden de mascarillas. En este momento lo están haciendo, digamos, aventurándose a que los tribunales les digan que no tienen la razón de hacerlo, aun y cuando la comunidad médica ha dicho que el uso de mascarillas disminuye la transmisión del coronavirus. Rosa Vicente, buenos días, muchas bendiciones, muchas gracias. Juan José Miret, buenos días y bienvenido de regreso. Muchas gracias, Juan José. A mi amigo Juan Miret. Oiga, por cierto, le quiero agradecer aquí públicamente a Mimi Martínez. Ella es una activista de la comunidad. Estaba trabajando en Tulsa Tech, en la escuela Tulsa Tech. Y ahora me dice que va a estar en United Way, en esta organización, Tulsa United Way. Estaremos platicando con ella a ver cuáles son sus nuevas actividades. Pero por lo pronto, muchas gracias por este pequeño obsequio que me dejó la semana pasada. De verdad se lo agradezco. Y ya sabe que las puertas de la que buena están abiertas, porque ella siempre trabajando en eventos de apoyo a nuestra comunidad. Vamos a seguir con el tema del coronavirus. Las autoridades de salud informan que la última variante del coronavirus, o la más peligrosa recientemente conocida y de la que se tiene poca información, la variante MU, o MU, apareció en 13 muestras de laboratorio entre el 20 de mayo y el 10 de agosto. Esta variante MU ha sido designada como una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud, porque hay una evidencia preliminar que muestra que podría escapar de anticuerpos adquiridos a través de la vacunación. Médicos de Oklahoma señalan que aún necesitan más datos clínicos para respaldar esa conclusión. Y ojo, en este momento, las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes ya conocidas. Así que la mejor opción sigue siendo vacunarse. Los CDC aún no han clasificado la variante MU y la mayoría de los casos en Oklahoma, los que están dándonos los problemas, digamos, de mandar mucha gente a los hospitales y al cementerio es por culpa de la variante Delta. Así que la mejor opción hasta ahora es la vacunación. Otra información que también tiene que ver con el COVID. Mire, el presidente Joe Biden ordenó el jueves pasado la vacunación obligatoria contra COVID de todos los empleados del gobierno federal y puso en marcha un plan para reforzar y forzar también a que empresas que tienen muchos trabajadores, empresas privadas del país, tengan la obligación de vacunar o le ayudan a sus empleados que se vacunen para seguir en sus empleos. Esto ha desatado un debate a nivel nacional y en Oklahoma no es la excepción. Desde Oklahoma, el gobernador Kevin Steed se mostró en contra de la medida. Dice que no es función del gobierno federal dictar a las empresas privadas qué hacer. El mandatario asegura que una vez más el presidente Biden está demostrando, dice el gobernador de Oklahoma, un total desprecio por las libertades individuales y los derechos de los estados. El gobernador advirtió que mientras él sea el gobernador no habrá mandatos del gobierno de Oklahoma sobre vacunación obligatoria en Oklahoma. Dijo además que su administración continuará defendiendo los valores de Oklahoma y luchará contra la extralimitación federal o lo que ellos le llaman la extralimitación federal de la administración del presidente Biden. Y en el mismo sentido de rechazar esta medida se pronunció el senador por Oklahoma, James Lanford, quien dijo que él ya se vacunó junto a su familia. Agradece que los habitantes de Oklahoma y los estadounidenses en general pues tengan la elección y la opción de vacunarse. Dice que los empleados y contratistas federales, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas, deberían tener la misma libertad, dice el senador. Acusó que la propuesta del presidente Biden ignora la inmunidad natural que según el senador, no sé si es médico, tienen millones de estadounidenses porque se han recuperado de COVID y otros millones que no quieren, dice el senador, ser obligados a vacunarse por múltiples razones personales, religiosas y médicas. O sea, en resumen, estos señores están muy enojados porque el presidente Biden ordenó que los empleados federales y contratistas se vacunen para proteger su salud y las de las personas que los rodean. Miguel Gamboa me dice que gusto saludarles, querido equipo informativo, muchas, muchas gracias. Quien también se muestra en contra de esta medida de vacunación obligatoria a empleados federales es el presidente del Senado de Oklahoma, el republicano Greg Shred, es representante de Oklahoma City, rechaza la vacunación obligatoria. Dijo que se trata de una extralimitación grave por parte del presidente Biden. Dijo que él apoya los esfuerzos del Estado para proteger a empleadores y empleados de Oklahoma de este mandato federal. Las vacunas son seguras y efectivas, reconoce el político, pero dice que debe seguir siendo una opción para cada uno de nosotros decidir si se vacuna o no. Señala también que el gobierno federal, dice el senador, no debería interferir en la toma de decisiones de una empresa privada en los pasos que toma para proteger la salud y seguridad de sus empleados y clientes. Agrega el senador que un mandato federal es una forma terrible de convencer a más personas para que se vacunen. Me decepciona, dijo el senador, que se haya tomado este camino en lugar de trabajar junto a funcionarios estatales, locales y empresas privadas para abordar aún más esta crisis de atención médica. Y uno se pregunta entonces por qué tanto bloqueo a medidas que no incluían la vacunación obligatoria como el uso de mascarillas o el de dejar que los distritos escolares decidieran por sí mismo a nivel local y de acuerdo a sus circunstancias la decisión de exigir o no el uso de mascarillas. Por qué tanto bloqueo a estas medidas y ahora cuando el gobierno federal toma una decisión de empleados federales, el gobierno federal toma la decisión de empleados federales, ellos les molestó tanto aquí en Oklahoma y en otros estados. Pero bueno, estamos dando cuenta de lo que dicen las personas o los políticos que nos representan aquí en Oklahoma. Irma Ibarra me dice, hola, ya tenía mucho que no me aparecía. Excelente día. Saludos, muchas gracias. Lisbeth Gerardo, todas las mañanas escucho buen noticiero, muy buena programación, me dice Lisbeth Gerardo. Muchas gracias por esos mensajes y por su preferencia. Revisemos rápidamente los números del viernes de las personas que están en hospitales de Oklahoma por complicaciones de coronavirus. 1,528 personas hospitalizadas se reportaron de los cuales el viernes de los cuales 416 estaban hasta el viernes en unidades de cuidados intensivos. Cuando inició esta tercera ola o esta nueva crisis del COVID, el mayor número de hospitalizados se concentraba en la región hospitalaria de Tulsa. Ahora ya prácticamente están al parejo con Oklahoma City. Ayer, por ejemplo, el viernes se reportaron 407 hospitalizados en la región hospitalaria de Tulsa y en Oklahoma City, 409. Prácticamente el mismo número. También se informó el viernes de 30 pacientes menores de edad o pediátricos internados en hospitales a consecuencia de complicaciones de coronavirus. Bueno, pues así las cosas, la pandemia desgraciadamente sigue. La mayoría de las personas que están en hospitales a consecuencia de complicaciones de COVID, la mayoría, el 98 por ciento, por ahí así 97, 98, dependiendo de qué hospital se vea, son personas que no estaban vacunadas. ¿Hay posibilidad de que alguien no vacunado vaya al hospital? Sí, esa es la realidad también. Pero sin embargo, si manejamos un poquito las matemáticas y la probabilidad, sobre todo, hay menos probabilidades de acabar en un hospital o en un cementerio si se está vacunado que las que, que las probabilidades que tenemos de terminar en hospital o en cementerio si no estamos vacunados. O eso es lo que dice la ciencia y los médicos y las personas que han estudiado para eso. Bueno, vamos a cambiar de tema. La instalación que procesa el reciclaje aquí en Tulsa, hay que recordar que se quemó en este momento. Si usted vive en el área de Tulsa o en el área de Broken Arrow y usted separa su basura en los botes verdes y azules, desgraciadamente no se está reciclando, se está yendo a una instalación similar a la basura normal. Bueno, pues se quemó y no va a volver a abrir si acaso hasta fines de diciembre. Pero bueno, la buena noticia de todo esto es que contará con un nuevo sistema mejorado cuando vuelva a abrir. Recordemos que esta llamada instalación de transferencia de reciclaje de Tulsa, TRT por sus siglas en inglés, resultó gravemente dañada y su equipo de clasificación fue destruido en un incendio que ocurrió el pasado primero de abril. El incendio fue provocado por una batería de iones de litio que está, que estaba ahí junto con la basura de reciclaje, se calentó, provocó alguna chispa y incendió todo esto. Desde la empresa American Wasp Control informan que el nuevo sistema de clasificación ya no va a ser, va a ser automatizado, va a tener robots que van a trabajar junto a empleados humanos y que ayudará a acelerar la clasificación. Cuando llega esta basura nosotros la separamos en casa, las botellas, las latas, los plásticos, el papel. Cuando llega ahí la tarea digamos más difícil es separar cada material. Así que con estos robots en una cinta transportadora ya tienen, van a tener cuando se abra escáner ópticos mejorados para procesar un mayor volumen de materiales a la vez. Los robots pueden moverse a una velocidad de tres a cuatro veces más que la de una persona. Pueden trabajar todo el día, no se cansan, no les afecta el calor de verano de Oklahoma. Así que esos robots van a funcionar con inteligencia artificial, van a recibir actualizaciones de una base de datos global de materiales. Así que será mucho más fácil seleccionar los materiales reciclables difíciles de identificar como por ejemplo los contenedores de plástico que son los que hay mayor problema para que las máquinas las identifiquen. También serán mejores para separar las latas de aluminio trituradas, las botellas de plástico en los flujos y también los contenedores aplanados porque son difíciles y a veces terminan, dicen aquí, contaminando el papel reciclado. Porque el papel debe ir seco. Si se contamina con este tipo de materiales, pues ya no sirve. Así que por lo pronto, la única mala noticia es que en este momento los materiales que se están recabando por reciclaje en los botes azules no se están reciclando realmente. Se van a un incinerador o un procesador. Pero bueno, ya esperemos que en diciembre ya esté trabajando otra vez la planta de reciclaje. Oiga, yo le quiero comentar brevemente que si usted es de los que sí les gusta reciclar y cuidar el planeta para dejárselo en más o menos buenas condiciones a las próximas generaciones, exactamente en la Plaza Santa Cecilia hay un lugar donde te reciben materiales de reciclaje. Implica un poquito más de trabajo porque hay que separarlos y llevarlos separados. ¿Qué te reciben? Yo lo he llevado. Te reciben botellas de plástico, te reciben latas de aluminio y te reciben botellas o envases de vidrio y cartón también, cartón y papel. Pero sí es importante llevarlo separado y llevarlo un poco más o menos limpio. No pido que lo laven, no se pide que lo laven, pero pues si lleva, si va a llevar una lata y el señor dice que ya no tenga líquido, si va a llevar una botella que no tenga líquido, ellos sí están reciclando directamente estos materiales. Solamente reciben esas cuatro cosas en esa locación de la 21 y Garnet en la Plaza Santa Cecilia, que es la que nos queda a nosotros en nuestra área de influencia hispana. Así que si usted tiene ganas de reciclar las cosas que salen de su casa, quiere aportar un poquito, un granito de arena a este planeta que tanto necesita, pues creo que esa es una buena opción. Aparte, ellos, la organización que se dedica a eso, utiliza los fondos para obras de apoyo a la misma comunidad. Entonces, le repito, botellas de plástico, ya sea las de bebida, las de soda, las de jabón, las de suavitel, papel, cualquier empaque de plástico, latas de aluminio, de cerveza, de bebida, de soda, vidrio, cartón y papel, principalmente cartón. Así que es una buena opción. Ahí están, ahí se ven los contenedores. Usted entra a la Plaza Santa Cecilia y los va a ver ahí desde lejos. Ahí están señalados. A veces hay gente que recibe, a veces no, usted lo puede dejar ahí, pero sí, por favor, llévelo separado para cuidar un poquito nuestro planeta. Se lo merece, además, ¿no? Oiga, en otra información, oficialmente, el Parque Centennial Park, de ahí de por la calle 6 y la Peoria, ahora se llama el Veterans Park o el Parque de los Veteranos. Fue oficialmente ya nombrado el 11 de septiembre, cuando se hizo un acto oficial para su nuevo nombre y su nuevo letrero. A lo mejor le crea un poquito de confusión porque antes el Parque de los Veteranos estaba ya por el área de la 21 y la Jackson, por la 21 y Riverside. Bueno, ese parque yo no sé cómo se va a llamar ahora, pero lo que sí le puedo decir es que el Centennial Park ahora será Parque de los Veteranos, ahí en la 6 y la Peoria. Por cierto, este parque que tiene muy, muy bonitas víctimas hacia los edificios del Downtown y que está muy bien cuidado. Entonces se llama ahora Parque de los Veteranos. A ver cuánto tiempo nos tardamos en acostumbrarnos al nuevo nombre. Bueno, otra información, miren, la policía de Tulsa está buscando una camioneta blanca pues que estuvo involucrada en un accidente. Atropelló un hombre mientras caminaba junto a la calle. Esto ocurrió el sábado en el este de Tulsa, cerca de las calles 31 y 129. Ocurrió el sábado eso de las 5 de la tarde. Es una camioneta Toyota Tacoma Blanca que conducía hacia el oeste, golpeó al hombre. Dicen las autoridades que la víctima perdió la parte inferior de la pierna derecha. Una persona que andaba por ahí, no identificada, dicen las autoridades que probablemente le salvó la vida ya que le aplicó un torniquete evitando que la persona se desangrara mientras que los paramédicos llegaban al lugar. Fue llevado al Hospital San Francis donde fue reportado por última vez en condición crítica pero estable. El video de vigilancia mostró una camioneta Toyota Tacoma de camina extendida color blanca con barras, con estribos, tiene estribos, vidrios polarizados negros. La camioneta pues debe tener daños en la parte delantera derecha que fue donde ocurrió el golpe. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el accidente o el vehículo sospechoso llame a la línea de Crime Stoppers de la Policía de Tulsa al 918-596-2677. Pues hay que tiene que responder por este accidente. Recuerde que si a usted en algún momento le toca la muy mala suerte de involucrarse en un accidente, nunca abandone el lugar y usted mismo habla de las autoridades porque abandonar a una persona accidentada lesionada se convierte en un delito grave según las leyes de Oklahoma. Así que pues así las cosas. En otra información activistas contra la pena de muerte se reunieron el fin de semana antes de lo que denominan una posible ola de ejecuciones aquí en Oklahoma. Piden el fin de las ejecuciones. Esto se produce después de que el fiscal general de Oklahoma solicitar a las autoridades fechas de ejecución para siete reclusos condenados a muerte. De hecho, hoy hay una audiencia de conmutación para este recluso que se llama Julian Jones fue declarado culpable de matar un hombre en 1999. Por parte de la organización Dead Penalty Action, una persona que se llama Abraham Bogsvist, dijo que el fiscal de Oklahoma está tratando de establecer siete fechas de ejecución. No una, sino siete. Una de esas personas tiene un caso realmente fuerte de presunta inocencia que podría mostrar y finalmente presentar esa información en la audiencia de hoy. Un familiar de uno de los reclusos sentenciados a muerte, pues pide a las autoridades detengan, detengan las ejecuciones. Dijo que bueno, pues es que hasta la biblia, según él dice que señala, no matarás. La fiscalía de Oklahoma ya respondió y dijo que los siete reclusos que estaban programados para ejecución fueron fueron condenados por crímenes calificados como atroces y que además no desafiaron correctamente el protocolo o ofrecieron un método alternativo de ejecución. Las apelaciones de esos reclusos han durado entre 13 y 36 años en los tribunales. Hay que recordar que en el año 2016 dos tercios de los habitantes de Oklahoma votaron por insertar la pena capital en la constitución de Oklahoma y la fiscalía dice que debe hacer cumplir todas las leyes del estado, incluida la pena de muerte, la pena capital. En otra información, Caridades Católicas de aquí de Tulsa, esta organización que apoya pues muchas actividades de beneficencia se está preparando para dar la bienvenida y ayudar a reasentar a cientos de refugiados de Afganistán que van a llegar aquí a Tulsa en las próximas semanas y meses. Las primeras posibles llegadas estarían siendo en los próximos días. Serán unas 200 familias para un total de aproximadamente 800 personas. Cada una de estas familias tiene al menos un integrante que ayudó a los militares de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y es por eso que digamos están siendo rescatadas. Todas han sido examinadas y aprobadas por el Departamento de Estado Federal. Así que Caridades Católicas va a ayudar con alojamiento, transporte, lecciones de inglés, de cultura, les van a proporcionar comida y otros servicios para los recién llegados. Gran parte de este trabajo será realizado por voluntarios. De hecho, estaban requiriendo más voluntarios ahí en Caridades Católicas para esta labor de apoyar a los refugiados afganos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Se quedan con la programación musical de La Qué Buena. Yo lo espero aquí el día de mañana o antes, por supuesto, si es que hay algo importante que reportarle. Que tenga usted un excelente resto de lunes y una feliz semana. El auto de tus sueños. Solo nosotros tenemos el auto de tus sueños. De tus sueños. ¿Te prometieron el auto de tus sueños? Pero se convirtió en pesadilla. Que no te pase esto. No compres una pesadilla. Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena ciento cuatro punto nueve y cien punto tres! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com